Bueno, muy buenas noches a todos y todas, qué alegre, ah, todavía no hay tantos conectados, ahí estamos, ahí estamos, todo el mundo se empieza a conectar, qué alegre, bienvenidos y bienvenidas esta noche, vamos a tener un estreno para todos nosotros, exclusivamente, gracias pues a toda la producción de La Llorona y a muchas personas que están detrás de este proyecto tan bonito, tan chilero, tan esperado, la verdad, por muchos y por muchas. Yo soy Andrea Henry y los voy a estar acompañando en esta pequeña, pues, Dios mío, se me olvidó la palabra, este meet and greet, por así decirlo, esta convivencia, pre-convivencia para ver la película La Llorona, ¿ok? Así que conmigo ustedes, las personas que están conectadas, pueden apreciar ya en pantalla a las estrellas, a todo el crew, ahí están saludando también, hola, muchas noches, muchas noches, Buenas noches a todos y todas, bueno, con nosotros está Jairo Bustamante, obviamente, director de la película, María Mercedes Coroy, actriz, ella interpreta a Alma, La Llorona, también tenemos a Margarita Kenneth, que ella también es actriz, e interpreta a Carmen, la esposa del general, y por supuesto, a Sabrina de la Voz, que interpreta a Natalia, la hija del general, así que, hola a todos, ahí están, ahí están, hola, 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 nos escuchan, claro, saluden si nos escuchan bien, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nos escuchan? Sí, yo te escucho. Bueno, hoy vamos a tener entonces aquí una serie, pues, en plática, convivencia, extra la palabra, convivencia, ¿ok? Previo a ver la peli, así que vamos a conocer un poquito de qué pasó detrás de, qué, 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 cómo surgió todo esto de La Llorona, cómo estuvieron esas experiencias de tanto festival, tanto premio, tanta bulla y todo, y hoy por fin vamos a poder verla, así que, Jairo, buenas noches, espero que estés muy bien, ¿cómo te ha tratado toda esta cuarentena? Hola, buenas noches, Andrea, mil gracias por tu apoyo desde Ixcanul, recuerdo bien cuando tuvimos la premier y la alfombra roja de Ixcanul, que vos estabas ya con nosotros apoyándonos, gracias por seguir. Hay algo ahí como raro en nuestro discurso de pedir apoyo para el arte, ¿no? Que a mí me gustaría un poco como tratar de cambiar ese concepto en el sentido de que mientras nosotros como pueblo más cultura vayamos adquiriendo, nos vamos a convertir en un pueblo oculto, y un pueblo oculto es un pueblo que piensa, y un pueblo que piensa es un pueblo que no se deja engañar, y un pueblo que no se deja engañar es un pueblo que tiene las ideas claras y que va para adelante. Entonces, de alguna manera, esto no es, no quisiera que fuese visto como apoyemos a los artistas porque hay pobrecitos, mis gordos, como les cuesta, ¿no? Sino es apoyémonos todos juntos porque todos juntos estamos ganando en cultura. Entonces, participar en estos momentos, sobre todo si son nuestros, nos hace a nosotros ganar también. Entonces, desde ahí quería comenzar agradeciéndoles a todos los que tienen esa conciencia y que están ganando, pues no les estamos enseñando nada, pero están dedicando un poco de su tiempo a algo que es nuestro y a algo que alimenta a las artes guatemaltecas. Entonces, gracias a todos por estar acá, bienvenidos. Luego, estoy realmente muy honorado de estar acompañado de estas grandes intérpretes, María Mercedes Coroy, Margarita Tenefi, Quisarolina de la OZ. Hay algo que me parece muy lindo también en esa terminología, porque claro, estas son tres grandes actrices, pero sobre todo me gusta que sean tres intérpretes porque así las viví. Yo tuve el honor de escribir esta película y de dirigir esta película y tuve tres personas que son geniales como seres humanos que agarraron a esos personajes y los interpretaron. ¿Qué significa eso más que los actuaron? Digamos que cuando uno habla de un actor, uno tiene un poco la impresión que un actor miente, no que un actor se pone máscaras y que un actor juega roles. Realmente yo creo que los actores son muy, muy valientes y que los actores realmente lo que van haciendo cuando interpretan es quitándose máscaras. quitándose máscaras ellos mismos para irle dejando lo más puro a ese personaje que van a interpretar. Y eso puro son las emociones, ¿no? Al final son las emociones. Yo oía a una de las más grandes actrices españolas decir que a ella se había dado cuenta que su trabajo de actriz le era indispensable y que era la mejor decisión que había tomado. cuando se dio cuenta que ella, sintiendo lo que sentían esos carácteres, podía hacer que otra gente sintiera también. Entonces, de alguna manera, esta profesión y este oficio de actuar es un oficio generoso. Es un oficio que lo que hace es regalarnos sentimientos y estas tres mujeres que están acá, pues, interpretaron a esos personajes de una manera espectacular. Se los agradezco mucho, chicas. Y no solo los interpretaron, sino los hicieron crecer. Les prestaron su cuerpo, les prestaron su voz, les prestaron sus emociones y los siguen defendiendo hoy como lo ven. Luego también aprovecho, voy a ser corta, no se preocupen, pero quiero aprovechar para decir que, de alguna manera, a nosotros tres por ser, a nosotros cuatro, por ser los tres personajes principales. Y el director nos toca un poco dar la cara y representar a todo el equipo que está detrás, pero detrás de esto hay muchísima, muchísima gente con talento. Fuimos un club bastante grande. No solo fuimos un club bastante grande. Eran seis, siete. Tuvimos 250 actores de apoyo trabajando con nosotros en la casa, que van a ver, y otros 250 actores trabajando en los exteriores. O sea que realmente fueron más de 500 actores los que teníamos. Y yo no los quiero llamar extras, porque les aseguro que en esta película nadie jugó un rol de extra. De verdad, eran actores que estaban haciendo, que estaban interpretando un personaje y que le estaban dando vida a un personaje. Entonces eso fue muy rico y creo que incluso para las actrices fue muy rico, porque lo fueron sintiendo, para los actores principales, fueron sintiendo el apoyo que los otros les daban atrás. Entonces, gracias por estar acá. Van a ver el talento de esta gente. Espero que la película les guste. No sé qué otra cosa le... Luego vamos a tener unas preguntas, ¿no? Y ahí puedo ir contándoles más. Si no, no paro. Gracias, gracias Jairo por tus palabras. Les comento, previo a seguir con la convivencia, les quiero contar que ustedes como público también tienen la oportunidad de escribir sus preguntas en el chat. No los vamos a onmutear, por así decirlo. Si tienen alguna pregunta, tírenla en el chat, pongan ahí la manita, levántenla y vamos a ir contestando más adelante. Vamos a tener este espacio para contestar todas estas preguntas. Ahora nos vamos a ir con las actrices. Yo quisiera saber, yo las he visto de un lado para el otro. Un día están en no sé qué país, otro día están en no sé qué país. Entonces están de festival en festival, lo cual me parece súper increíble. Es una experiencia que seguramente es cansado, pero también es gratificante poder, obviamente, conocer cine de fuera, ver cómo mira la gente de afuera, el cine guatemalteco. Entonces yo quisiera que por favor nos contaran un poquito de su experiencia, si quieren, una por una. Primero Margarita, luego Sabrina. Lo estoy diciendo en el orden que me aparecen, ¿ok? No es por preferencia. Marina y luego Mara Mercedes, si podrían ir contándonos un poquito de su experiencia en los festivales. Pues a mí me tocó la magnífica suerte de ir a cuatro. El estreno en Venecia, que fue una cosa, una experiencia maravillosa. Fue nuestra prueba de fuego, fue nuestro lanzamiento al mundo. Y la verdad es que, aunque es un festival muy grande y es una ciudad turística y pues éramos así como hormiguitas por ahí, la verdad es que el público que vio La Llorona, y fue bastante gente, realmente se tocaba, se vieron tocados, se vieron transformados. Y fue, bueno, Venecia fue así un estallido maravilloso. Luego San Sebastián fue así, ese es un festival de mucho nivel. La gente que llega ahí es gente así de los más, más. Nos trataron muy bien también. A Jairo lo adoran en todos lados. Entonces, donde va Jairo podemos ir todos. Luego me tocó ir a Kolkata. Fuimos con Jairo los dos en Kolkata, India. Y ahí, pues, perdón, pero nos ganamos el Tigre Real de Oro, que es el premio a la mejor película extranjera. Para nada, perdón. Eso hay que venir y presupuestrar. Sí, y también a pesar de ser India, Asia, otro continente, realmente la gente se conmovió tan profundamente. Tuve comentarios, me imagino que todas vamos a decir esto, que tuvimos comentarios tan sentidos y tan profundos y tan fuertes de la gente, porque este tema es un tema que no, es decir, es Guatemala, pero es el mundo también. Y finalmente en el Festival de La Habana, Cuba, donde también fuimos premiados, por favor. Bueno, y en Venecia ganamos el premio de cine de autor. Me diré todo mi carita, no me contesté el título. Sí. Y en La Habana también ganamos dos premios. Realmente cuatro premios, dos del festival y dos premios adjuntos que dan asociaciones de la sociedad civil. En La Habana, la gente nos paraba en la calle, andábamos con Dayane y Mauricio, y la gente nos paraba en la calle. Nos decía, ¿todavía no era la llorona? Se decía, sí, sí, yo. Ay, chico. Y ya, porque la gente ahí es muy efusiva, les encanta el cine. Y realmente, bueno, la llorona ha movido, no ha tocado, ha movido corazones en todo el mundo. Empezando con los nuestros, ¿verdad? Hoy platicaba María Mercedes en su entrevista, yo me acordaba, pues, decía, lloré todo, todo el estreno, todo lo lloré. Y yo creo que sí, todos, todos. Fue así y sigue siendo una... Yo ahorita la voy a volver a ver, no crean. Gracias, Margarita. Ahora, Sabrina, por favor, pues, contanos un poquito de tu experiencia behind the scenes. ¿Cómo viste tú? Lo viste como un... Obviamente no es tu primera actuación, ya lo sabemos todos, pero queremos saber qué retos te presentó este papel y también de tu experiencia, tanto en festivales, lo que nos querrás compartir aquí en este estado. Pues, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Es un honor para nosotros poder platicar con el público directamente. Pues, la verdad que fue, pues, lo de los festivales, como decía Margarita, es una cosa como que uno siente que está como soñándolo todo, como que es surreal todo. Y la verdad que, pues, como Temblores y La Llorona, se salieron bastante en poco tiempo las dos juntas. Entonces, fue como un sueño todos los festivales, porque fue como más de un año en que no paramos. Empezando, pues, por Berlín, Panamá, Miami, después a Venecia con La Llorona, que fue algo así como fuera de este mundo. O sea, nosotros no podíamos creer que estábamos ahí. Este, de ahí San Sebastián, que realmente es lindo, es el preferido de todos, creo yo. Es un festival súper lindo, muy acogedor. Y después a mí me tocó ir a Chicago. Este, ese fue el festival, creo que fue un poquito más difícil para mí, porque fue el que hice sola. O sea, nadie más. Jairo no podía ir, los productores no podían ir. Entonces, me dijeron, ¿te animamos a hacerlo? Yo, ay, no sé. Bueno, ya, ya porque ya estás. O sea, ya. Ya estás programada. Tengo que decir que yo no podía ir porque, perdón, estaba en Japón. Ah, perdón, perdón, perdón. Él tiene que escoger a cuáles puede, a cuáles quiere. Entonces, fue una gran responsabilidad, pero también, pues, la verdad que a todo, todo, en todo mundo quieren muchísimo a Jairo. Respetan muchísimo su trabajo, admiran su trabajo. Entonces, pues, para mí fue un gran honor ir a todos estos festivales y representar las películas de Jairo y a Guatemala, ¿verdad? Bueno, Behind the Scenes, yo creo que, pues, es un montón de trabajo el que lleva la película. Créeme que, o sea, es lindo ver lo de los festivales y todo eso, pero realmente prepararse, pues, para una película, pues, es bastante fuerte emocionalmente, ¿verdad? Y, pues, para prepararme para el personaje, pues, los retos era hacer lo mío, o sea, hacer la persona, no la idea que quizás otras personas puedan tener de la hija del general, sino hacerla totalmente diferente y hacerla mía. Entonces, yo fui construyendo con Jairo ese personaje hasta llegar a lo que ahora van a ver, que es Natalia. Qué alegre, qué alegre. No, muchísimas gracias. Y ahora vamos con María Mercedes. María Mercedes, la verdad es que a ti te hemos visto también de arriba para abajo, no solamente en producciones con Jairo, sino, pues, ya producciones internacionales, hollywoodenses y por otros lados. Entonces, quiero que, aparte de tu experiencia dentro de la peli, contanos un poquito de cómo ha sido todo este proceso, de haber empezado, pues, Jairo, a donde estás ahora posicionada, con todas estas producciones. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos y seguir apoyando el cine, el cine de autor, y muchísimas gracias. Gracias. Sí, realmente ha sido una experiencia maravillosa. Lo platicaba hoy en la entrevista de la tarde, que yo inicié a los 19 años, en Ixcanul, con Jairo. Sí, sí. Y, no, de allá después, esta sorpresa que llega Belcanto, de Hollywood, es algo que en el principio uno no puede creer, porque puede imaginar que es un sueño que se está haciendo realidad. Y es tan, tan increíble por la manera en que se dio. Y trabajar con grandes equipos y personalidades de la producción de Hollywood ha sido una experiencia total con personas muy distinguidas, como Julian Moore, Ken Gotaná y Vigil Rillo Cáceres. Ha sido una de las mejores experiencias, como también con aquellos compañeros, en el caso de México, que es Tenoch y Noé Hernández. Que a cada personaje y a cada personalidad aprendí mucho, aprendí mucho de ellos y muy agradecida por el espacio y sobre todo también como en producciones de La Maniche, nuevos retos. El interpretar a un personaje que habla varios idiomas, esto ha sido para mí la experiencia más grande que he tenido, el poder interpretar a este personaje que habla náhuatl, popoluca y maya yucateco, y sobre todo un español no bien hablado de la época colonial, ha sido constante aprendizaje y muy agradecida, pero sobre todo representando siempre a Guatemala y también dando voz a las personas o a los personajes que callan, que han callado y que también no han podido gritar lo que sienten o lo que quieren expresar. Y pues nada, muy agradecida y después los festivales, ¿no? Venecia me tocó mucho, estaba como en un año un poquito sensible y sobre todo la aceptación del público hacia la película La Llorona ha sido muy impactante, me impacté demasiado porque se acercaban muchas personas a nosotros llorando y diciendo, esto no es solo la historia de Guatemala, es la historia de todos. Todos la vivimos y lloraban y decían al final que se haga justicia y que si hubo genocidio o en algunas partes en donde ellos veían y la repetían en cada escena y ellos quebraban. Y realmente yo también quebré, no estaba esa María Mercedes que va a los festivales a presentar una película, no estaba, estaba una mujer llorando, un dolor que realmente todos lo sentimos, no somos ajenos a esos dolores porque lo vivimos como pueblos, como país, como en todo el mundo también. Y fue una de las experiencias más lindas y también pues obtuvimos el premio, como ya dijo Margarita Kenneth. Y Japón también con Jairo fue una experiencia muy linda. Estabas en Japón con Jairo entonces. Una experiencia muy linda, convivir con personas extraordinarias y también que saben apreciar el arte y que agradecen el arte. Recordamos que cuando llegamos en cada proyección, el público llevaba detallitos para darnos como, y ellos lo fabricaban en su momento. Recuerdo que yo tenía, no, no, no lo tengo en la mano, pero recuerdo que me dieron una pinza en donde dice La Llorona, que estaba costurado a mano. Y que nos contaban que al momento ellos lo creaban para dártelo. Era algo muy bonito, muy simbólico y que, bueno, por todos lados éramos perseguidos. Éramos famosos por todo el mundo. Bueno, ahora, rapidísimo, vamos a, ya dentro de un ratito vamos a entrar al tema de, pues, las preguntas que tiene el público. Porque si pueden ver, pues, hay más de 100 personas conectadas. Así que me imagino que van a haber muchas preguntas. Quisiera que cada uno me pudiera dar, no tanto como, dime una palabra que sirvique para ti, La Llorona. No, 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 no vamos a hacer eso. Pero quisiera que en una frase, en una oración o en un párrafo, lo que ustedes quieren expresar, puedan decir qué fue lo que les quedó a ustedes de la peli como público de la película. No tanto como el trabajo que ustedes hicieron internamente. O sea, al momento de verla, qué fue lo que les causó, qué emoción les dejó, qué sentimiento. No sé, estoy como bien ansiosa porque ya la quiero ver, entonces quiero saber más o menos qué piensan ustedes los meros, meros, meros. Si quieres, Jairo, ¿puedes empezar tú? Mira, yo un poco me estaba, el discurso de María Mercedes me hizo recordar un montón de cosas. Y creo que cuando vi la película, sí habíamos logrado ese objetivo. Yo me acuerdo cuando hablé con María Mercedes para presentarle el personaje. María Mercedes me dijo, voy a trabajar de personaje como que fueran dos personajes. Ya verán por qué. Y me dijo a uno de esos personajes, le quiero dar un poco la personalidad de mi abuela. ¿Te acordás, María Mercedes, esa frase tan hermosa? María Mercedes me dijo, quiero dar la personalidad de mi abuela porque a ella durante la guerra, cuando llegaba el ejército al pueblo, la envolvían en un petate y la escondían para que no la encontraran. Y la abuela le dijo, yo aprendí a llorar en silencio. Y María Mercedes me dijo, yo no quiero que nunca más alguien tenga que llorar en silencio, quiero que ese llanto se escuche. Y cuando vi la película dije, sí se escuchó, sí se escuchó ese llanto. Y eso me pareció muy lindo, me quedé con eso. Porque igual las primeras veces que uno la mira no la logra ver. Está demasiado, como que te estás desnudando, ¿no? Entonces, estás más viendo si la gente te mira que si ya estás desnudando o no. Listo. Ahora, Sabrina. Bueno, como dice Jairo, de verdad que sobre todo la primera vez que uno la ve, yo creo que uno solo está viendo dónde uno se equivocó, qué hizo mal. O sea, como que es una gran crítica la que uno tiene la primera vez. Y además es como shockeante verla. Pero ya cuando pasa como ese shock, como nosotros como autores realmente no vemos la película hasta que ya se nos presenta pues en la primera. Para mí fue, yo tengo dos palabras, fue un gran orgullo para mí ver esta película, ver cómo quedó linda, tan bien hecha y que se logró lo que se quería con la película. Y fue un honor para mí haber podido participar en algo tan grande como La Llorona. Súper. Muchas gracias, Sabrina. Ahora sí, Mara de Mercedes, no te voy a dejar el video último. Vamos a dejar después a Margarita. Por favor, contanos. Pues, para mí fue una experiencia muy linda. Recuerdo que en Venecia tuve una frase que dije, ni todo el agua de Venecia puede purificar toda la sangre que ha sido derramada. Y es cierto, porque aún no se ha hecho justicia. Sí se está escuchando y pues con La Llorona lo logramos, lo estamos logrando. Necesitamos mucho más. Y al verte en la pantalla, como decía Jairo y Sabrina, el primer día era de nervios. Y saber, y no pones atención y te estás viendo en qué te equivocaste, en qué te faltó o en qué debiste quitar. Pero ya después de bajar todos estos nervios, todas estas ansias de saber cómo reacciona el público y ya ver detenidamente, paso a paso, cómo van evolucionando cada personaje. Entras y dices, wow, lo logramos. Qué bonito. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo. Y Margarita, por favor, es tu turno. Yo cuando en, bueno, llegamos, entramos y nos sentamos en Venecia, así íbamos como en fly. Y ahí sentada y de repente, se enciende la pantalla y veo mi cara. Y de repente tuve así como una disociación, como que estoy aquí, estoy allá, pero también inmediatamente me acordé de cuando lo estábamos haciendo allá y me acordé también de, digamos, de la propia historia del personaje en ese momento y cómo lo armé. O sea, yo estaba partida en cuatro en ese momento. Y fue tan fuerte, tan fuerte, que tuve lagunas, la verdad, tuve lagunas. Y dije, bueno, pues sí, la película es azul y es preciosa y está llena de agua y el sonido es maravilloso, pero la tengo que volver a ver. Porque la vi bien, no la ve, es decir, me quedaba así como entre aquí y allá, ¿no? Luego en San Sebastián, cuando la vi bien vista, así ya con tranquilidad, la verdad, me enamoré de nuestro trabajo. Me sentí, como dice Sabrina, tan orgullosa de ser parte de esta obra. Esta obra fue como escalar el pico más alto y subir y plantar nuestra bandera y el trabajo de equipo, que fue maravilloso. La familia que se forma en torno a la casa producción, que se formó en torno a este montaje. Realmente es eso, ¿verdad? Un gran orgullo y también, como dice María Mercedes, sentir que uno está aportando en algo a que se haga justicia. Porque en La Llorona se hace justicia. La justicia que no hemos tenido en la realidad. No conteste el final. Dijo la justicia, perdón. O sea, la justicia que nos ha faltado, la encontramos en... Pero no diré más. ¿Qué? Bueno, muchas gracias. Ahora, previo a pasar al espacio de preguntas del público, todos los actores tienen un agradecimiento para todos ustedes que están aquí hoy en esta convivencia, que me emociona muchísimo ver a tanta gente. Así que, por favor, vamos a ver este video y pónganle mucha atención. Hola, queridos amigos. Soy Jairo Bustamante, director de La Llorona. De verdad, es un día muy especial por compartir con ustedes este trabajo de muchos. De alguna manera, a nosotros, desde dirección y de actuación, nos toca representar el trabajo de un montón de personas que hicieron que esta película fuera posible. No solo el trabajo de estas personas, sino el talento y la entrega de estas personas. Buenas noches, estimado público, amigos, familia, colegas, amantes del buen cine. Soy Margarita Kenneth y tuve a mi cargo el papel de Carmen. Yo soy Sabrina de la Voz. Yo interpreto a Natalia Monteverde, la hija del general, en la película de La Llorona. Hola, soy Juan Pablo Lislager. Gracias por estar aquí en esta presentación especial de La Llorona de Jairo Bustamante. Buenos días a todos. Agradezco a cada una de ustedes por estar aquí y le doy gracias a Dios. Mi nombre es Ayla Leortado y acto del papel de Sara en la película de La Llorona. A mí me tocó, en suerte, representar al general Enrique Monteverde, quien a través de la trama fue insultando a sus demonios al igual que los otros personajes para lograr un declicado de equilibrio de su mismo. Les mando un cordial saludo. Soy María Mercedes Coroy y interpreto a Alma en la película La Llorona. Mi nombre es Alejandra Colón y en la película La Llorona interpreto a Catalina, la periodista. Soy Mara Martínez, yo soy actriz guatemalteca, yo hice el rol de la jueza en la película La Llorona. Trabajamos juntos en equipo. Para ellos no fue una opción de personas. Todas, trabajamos como familia, nos apoyamos, compartimos ideas y eso me gustó trabajar. Trabajar con Jairo Bustamante es una experiencia muy enriquecedora. Te enseña mucho sobre actuación. Él puede detectar, ver tu talento y lo saca. Él cree en ti, a pesar que a veces ni uno mismo pues está creyendo que uno está actuando o que puede ser actor, ¿verdad? Él sí puede detectar, tiene esa, como director, él saca ese personaje que hay adentro de ti. En la película también hicimos unas escenas en el agua y yo diría que esas fueron las que más me retaron porque tuve que aprender a respirar con tanque de oxígeno bajo de agua, filmamos de noche, las escenas eran largas y aunque parece algo fácil, en realidad nos tardó bastante tiempo, sin contar los más de 100 sapos que llegaron para otra escena. La parte tal vez más emotiva y que recuerdo con más cariño fue la oportunidad que tuve de escribir partes de mi texto, de lo que diría yo en la televisión y lo que hice fue buscar el último discurso que emitió Manuel Colomargueta, un político muy importante de los años 70's, dijo unas horas antes de que lo asesinaran. También como experiencia en personaje para mí ha sido muy bonita y agradezco por la oportunidad que Jairo y el equipo me han brindado poder representar a esta mujer con carácter fuerte, un poco alocada, pero sobre todo con un dolor profundo en el alma. Pues quizás para mí lo complicado de interpretar a Natalia fue que es un personaje que es muy típico entonces no sabemos qué está pensando, qué está sintiendo, no sabemos si está a favor o está en contra, realmente no sabemos en lo que va evolucionando la película entonces va evolucionando también el personaje de Natalia y esto es súper interesante. Mi relación con Carmen fue como ella, compleja. En apariencia era una cosa, pero rascando la pintura exterior había otra y más profundo otra todavía. Me impactó mucho de hacer ese papel porque Valeriano ha sufrido como mi vida real y por eso me gustó trabajar en ese papel. ustedes me verán en algunas escenas y también escucharán mi voz y tal vez esa voz es la parte que me gusta mucho de mi rol en La Llorona porque es una voz que está narrando la historia de Guatemala. El Festival de Venecia fue en agosto o septiembre del año pasado la película fue muy muy bien recibida con una sala llena tuvimos una de las principales salas de cine estaba abarrotada y al final pues hubo una un aplauso una ovación de pie estuvo muy muy emotivo y lo lindo es que estuvimos casi todos los miembros del elenco y equipo de producción una buena parte por lo menos y eso fue bastante emotivo eso fue muy muy emotivo. El estar presente en la gala de Venecia fue para mí motivo de mucha expectativa y ver personalmente el interés que despertó dicha película llenando la sala en dos funciones consecutivas. Llegamos a Venecia como una trupe decidida a escalar el pico más alto y plantar ahí nuestra obra nuestra bandera llegamos con la convicción de tener algo muy importante que decirle al mundo y el mundo nos escuchó la llorona conmovió hasta las piedras de los palazos venecianos lo que me impactó fue la aceptación del público de Venecia recuerdo que cada vez que terminaban de pasar la película se acercaban a nosotros con lágrimas en los ojos y diciéndonos si hubo genocidio y no es solo la historia de Guatemala es de muchos países estoy realmente muy emocionado de que estén todos ustedes con nosotros muchas gracias por la manera en la que reaccionaron a nuestra invitación y espero que disfruten esta película los invito para que puedan disfrutar de esta gran película que está hecha con mucho cariño para cada uno de ustedes super ahí estaba están aplaudiendo vamos a aplaudir en silencio todos bien bien que alegre que emoción de verdad y bueno ahora sí vamos a pasar al espacio de preguntas porque no los queremos pues tener tanto tiempo acá queremos que disfruten de la película y pues obviamente para poderlos dejar disfrutar su comida hecha por la chef Titi Bruderer del restaurante Tamarindos y todos sus colaboradores un agradecimiento especialmente para ella pues que nos ha apoyado siempre en producción comidichis sabrosa y así así y que esperemos pues que abran pronto sus puertas como restaurante de verdad bueno ahora sí voy a abrir ahora el chat esto no vamos a poder hacer todas las preguntas obviamente pero vamos a empezar dice aquí Rose ¿qué parte fue la más difícil de lograr en la llorona? creo que eso nos lo puede contestar Jairo eh sí hola Rose ¿dónde estás? eh mira yo creo que de alguna manera la parte que fue la más difícil de lograr en la llorona se convirtió la fuerza de la película ya lo van a ver eh la llorona es una historia de una comunidad de un pueblo o sea de todos nosotros y de alguna manera queríamos retratar ese pueblo pero teníamos un presupuesto limitado entonces no sabíamos bien cómo hacer para hacer entrar a todo a todos los que queríamos hacer entrar ahí y y de repente yo había estado viendo para trabajar con los actores nuevamente a Lucrecia Martel y sus películas y me di cuenta de la magia que tiene Lucrecia Martel para utilizar el sonido en sus películas entonces llamé a Eduardo Cáceres que es nuestro sonidista y le dije mano eh toca que hagamos entrar todo lo que no podemos pagar para ver tenemos que hacer tenemos que oírlo y así fue como empezó a existir toda la parte de del sonido por el que nos han felicitado muchísimo les aconsejo que cuando abran los cines y se encuentran a la llorona en una sala de cine la vayan a ver porque el trabajo de sonido es muy bueno y en las computadoras lamentablemente no lo podemos apreciar entero pero creo que esa fue la parte más grande y que se convirtió también en una de las fuerzas de la película listo muchas gracias Jairo igual si ustedes sienten que hay alguien más que puede contestar la pregunta yo la voy a hacer y a ustedes deciden quién la contesta el primero que apache el botón ya vamos entonces a ver segunda dice ¿de dónde nace la idea de tomar la llorona desde la historia del conflicto armado interno que se vivió? hoy me va a tocar a mí otra vez bueno te cuento yo había yo había trabajado con el concepto del triptipo de estos tres insultos que para mí son los insultos que siguen haciendo que Guatemala se autodiscrimine que es indio hueco y comunista entonces ya había trabajado el insulto hacia el pueblo indígena con Ixcanú ya había trabajado el insulto hacia la comunidad LGTB con temblores y ahora me tocaba hablar de los comunistas y yo lo que lo que planteé es un poco el hecho a nosotros nos tratan de comunistas cuando nos preocupamos por los derechos humanos prácticamente a quien se preocupe por el otro comunista entonces creo que en un país en el que ser como un ser defensor de los derechos humanos está mal visto es en un país en donde pueden ocurrir genocidios y empecé a pensar en nuestra historia reciente y me dije ¿cómo hago para hacer esta película si nadie en mi país quiere hablar del tema porque todos nos queremos hacer los locos? entonces lo que hice fue hacer un estudio de mercado una cosa mucho más estratégica perdón que le rompa no fue tan creativa fue mucho más estratégica hice un estudio de mercado y me di cuenta que el guatemalteco consume cine de superhéroes y cine de horror entonces dije eso es lo que tengo que hacer tengo que hacer una película o de superhéroes o de horror vestirla en esa forma y adentro les pongo el mensaje entonces por ahí pensando en cómo iba a ser el packaging de ese mensaje llegó la llorona vamos a ver yo ya estaba pensando en hablar de los juicios que habían sucedido en Guatemala cuando cierta gente que está involucrada en los juicios empezó a morir y alguien de mi equipo dijo y alguien de mi equipo dijo bueno se están muriendo en impunidad y alguien más dijo no se los está llevando la llorona y ahí fue como el entonces empezamos a pensar en la llorona que era no solo una especie de heroína para nosotros en Mesoamérica sino que también es una historia de horror entonces se unían las dos y luego de eso nos permite ese personaje de la llorona hacer un trabajo que es mucho más lindo y es transformar la leyenda porque esta leyenda aunque nosotros la querramos un montón y la cantemos y la pongamos en todos lados no nos damos cuenta que es una leyenda que vehicula un mensaje de machismo y de misoginia súper grande la llorona siempre es una mujer que está llorando por un hombre y que incluso llegó a matar a sus hijos porque un hombre la dejó o sea que imagen de la mujer más desagradable entonces nosotros dijimos yo estoy seguro que la llorona puede llorar por algo más relevante que no sea un hombre y entonces fuimos transformando a la llorona como como la madre tierra que está llorando a sus hijos desaparecidos y de ahí empezó la verdad eso último que dijiste así me explotó la cabeza de verdad que buena idea te felicito muchísimo bueno a ver siguiente vamos a buscar una pregunta para las actrices dice aquí esperame aquí la tenemos que está ¿cuál fue el mayor reto interpretar a sus respectivos personajes en el orden que ustedes quieran? mejor decirlo porque no se van a ninguna Margarita por favor pues yo he trabajado teatro toda mi vida he hecho mucho teatro poco cine no me gustaba pero ahora sí me gusta este cine con este equipo con casa producción me gusta pero el teatro había hecho yo muchos personajes pues a lo largo de de cuántos años pero cuando Jairo me invitó y leímos el libreto por primera vez me impresionó tanto el personaje de Carmen porque mi gran maestro que es Hugo Carrillo nos decía el personaje inolvidable es el que se transforma que entra blanco y sale negro entra gordo y sale flaco entra vivo y sale muerto entonces el proceso del arco de Carmen todo lo que vive y la transformación que padece yo realmente dudé si era capaz de llevarlo adelante pero ¿quién dijo miedo? pues sí y me puse en manos de Jairo y le hice así hice mi mejor esfuerzo y el apoyo de todos los compañeros y compañeras y sí el personaje su reto es eso su transformación super Sabrina bueno yo lo había dicho antes pero por si no hayan oído lo que me costó realmente fue que yo tenía ya una idea de cómo iba a ser a Natalia cuando platicamos con Jairo de la película y me dijo ok todo eso sí no hágalo diferente quiero lo más útil o sea que sea una incógnita que sea una incógnita Natalia que no sepamos realmente de qué lado está qué está pensando y que eso se vea más en su mirada en gestos bien pequeños bueno y eso pues para mí fue bien difícil porque yo como o sea yo tiendo a hablar con las manos a mover la ceja la cara o sea todo entonces era bien difícil eso para mí y cómo demostrar tantos sentimientos y tanta incertidumbre en pequeños gestos y en la mirada ese fue para mí el reto más difícil de interpretar a Natalia listo muchas gracias Sabrina y por último María Mercedes por favor el interpretar a estos dos personajes creo que para mí ha sido como un poco difícil porque dimensionar a Alma y a la Llorona es distinto Alma con una voz retenida callada y la Llorona es otra que viene a hablar que viene a gritar el dolor que sufre como bien lo decía Jairo la madre tierra de tanta sangre derramada y eso fue este doble trabajo de construir a estos dos personajes darle vida en cuanto retomar historias de del pasado de mi madre y la del pasado de mi abuelo y me ayudaron bastante pero si es un poquito difícil de estar casi que al mismo tiempo en los dos personajes es un reto total de decir quién soy ahora o quién o quién es la que va a hablar ahorita es Alma o es la Llorona es un poquito controversial pero ya lo veremos como como quedó Alma y la Llorona yo tengo una peli una peli yo tengo una duda de la peli que quiero saber me va a asustar yo me quiero saber si yo creo que hay un horror bastante interno que que ese fue ese tipo de horror que es un horror mucho más o sea que al final la película no se logra contar el gran horror que de verdad hay detrás de un genocito que por esa razón fue por la que seguramente nos mencionó el ganador del Oscar el año pasado entre sus directores preferidos y fue como una cosa muy linda que se diera cuenta de eso me pareció muy bonito pero hay otra cosa que yo creo que también hay un reto con los personajes que interpretaron todos los actores de esta película y es que yo les pedí que se alejaran de los personajes que tuviesen parecer reales y malas yo les dije vamos a hablar de los hechos nos vamos a inspirar de los hechos reales pero nos vamos a alejar de las figuras reales del país porque yo quería hacer un ejercicio que creo que se logra lo que hicimos como ejercicio fue decir los tiranos de alguna manera son tan caricatura del mal o tan caricatura de lo que está errado ante la humanidad que no importa quien sea todos son iguales entonces lo que hicimos fue crear personajes utilizando a Pinochet utilizando como a todos los grandes dictadores de América Latina y fuimos creando a las esposas de los dictadores a los hijos y así fuimos como creando estos personajes y de verdad parecía que todos habían ido a la misma universidad y todos se habían formado igual entonces al final lo que hicimos fue eso fue alejarnos de las figuras guatemaltecas e ir a buscar afuera y van a ver que de verdad los dictadores son muy parecidos te crees que es una una suma de distintas realidades o de distintos hechos a nivel mundial sí nosotros jugamos con muchas cosas le pusimos detalles a un personaje de un dictador de algún lugar de un genocida de otro lugar de un fuimos como jugando con eso yo creo que en la película el objetivo no es que nadie se dé cuenta tampoco eso era solo para nosotros desde dirección y desde y desde actuación tener como más material para ir alimentando esta cosa y creo que uno de los grandes retos también es para nosotros como como representamos esos personajes porque no queríamos hacer una una película vacía que solo fuera blanco y negro y entonces los malos son malos y los buenos son buenos queríamos darle crisis a todo el mundo queríamos hacer que todo el mundo fuera humano y cómo te pones a y para lograr que un personaje te quede humano tienes que quererlo yo creo que eso fue el reto más grande ir queriendo estos personajes quizás no justificándolos pero ir teniendo empatía ir entretiendo porque ese personaje pensaba que era un héroe incluso después de eso porque las mujeres estas que lo rodean lo defienden ir como justificando y teniéndoles empatía ese trabajo fue muy pesado muy muy pesado como humanos nosotros como ir haciendo esa búsqueda listo ahora última pregunta para que ya pues aquí todos podamos disfrutar de la película dice Jairo ¿estás trabajando ahora en otro proyecto película u otra cosa o es demasiado difícil ahora en esta época de COVID-19? Uy, es demasiado difícil porque todo es incierto no sabemos qué va a pasar no sabemos cuándo vamos a poder volver a filmar pero como les conté hace un rato La Llorona abrió un montón de puertas la salida es ahora el 6 de agosto en Estados Unidos Jacón sigue en salas en Francia fue un gran éxito en Alemania y en los países en Holanda y en los Países Bajos y en Bélgica también o sea como que La Llorona vino a ser un ruido que que yo no me esperaba y he tenido durante la pandemia muchísimas reuniones con grandes productores que están interesados en lo que estamos haciendo que están interesados en que filmemos en Guatemala entonces de alguna manera estamos abriendo esa puerta para que la cinematografía la está siga creciendo y creo que los sorprenderemos ok y última pregunta entonces ya con esta respuesta que diste ¿cuándo me vas a hacer un casting? bueno nosotros desde la Fundación Ixcanul seguimos trabajando estamos preparando ahorita el regreso normalmente la Fundación Ixcanul tiene cuatro programas un programa es la sala de cine se acuerdan que tenemos una sala de cine independiente en Guatemala que la vamos a reabrir cuando se pueda para traer películas con contenido el otro programa es el cine itinerante que nosotros lo empezamos a hacer con Ixcanul logramos llegar a 55 comunidades mayas de Guatemala con la película y queremos seguir llevando cine a las comunidades y el tercer proyecto es enseñarle a las mujeres indígenas a utilizar el cine como herramienta de comunicación que aprendan con un teléfono poder hacer cine poder contar lo que están haciendo desde sus proyectos de emprendimiento hasta las penas que están sufriendo pero que pueda ser un vehículo para comunicarse y el tercero es la formación hacia el cine no queremos poner una escuela creemos que las escuelas que existen en Guatemala ya dan una buena formación pero queremos ser un apoyo más para esa formación y ahí vamos a tener sobre todo un enfoque bastante grande hacia la formación actoral así que no duden en seguirnos no duden en mandar sus castings no duden en apuntarse estoy viendo acá que hay otros actores de La Llorona que están en el live muchísimas gracias ahí está Ale también está Mara y también está la doctora Rigoberta Menchú que es un gran placer también acto en la película muchas gracias y también fue una gran consejera cuando yo empecé a escribir este proyecto lo que menos quería es que la película se convirtiera que la película de nuevo volviera a levantar muros y gracias a los consejos de Rigoberta creo que pudimos hacer que la película se convierta en un puente para ir buscando posibilidades de diálogo y que yo no sé realmente si no puede sanar algo así pero que por lo menos podamos minimizar lo que pasó listo pues muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado acá es ha llegado ya la hora de disfrutar la película muchísimas gracias Sabrina muchísimas gracias María Mercedes muchísimas gracias Margarita muchísimas gracias Jairo y yo les quiero hacer una invitación o sea con todo lo que está pasando ahorita creo que es momento de buscar la creatividad en casa y cabal empezar a hacer sus otras producciones escriban hagan arte expónganlo y no tengan miedo porque de esto se empieza o sea Jairo y estas increíbles actrices no empezaron ya con un currículum se empieza de cero y después uno llega a lo más grande a cumplir todos estos sueños así que pónganse creativos desde casa y anímense también a ser parte del arte de la cultura de Guatemala de verdad y bueno eso fue todo les agradezco muchísimo a todos y todas y gracias por haberme dejado pues acompañarlos y ser aquí una pequeña moderadora de esta convivencia y nada ha llegado la hora muchísimas gracias a todos espero que se disfruten la película sí 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 por favor a todos los que la vean no dejen de pasarnos sus comentarios no dejen de pasarnos sus críticas en redes sociales todo eso nos sirve para ir creciendo para ir entendiendo cómo nosotros como pueblo también vemos el reflejo acuérdense que el cine no es más que un espejo y cada uno de ustedes en esta película van a ver un reflejo un poco de cómo están ustedes formados y cómo viven ustedes estas realidades entonces besos chao disfruten hasta luego disfruten cuidado porque la llorona puede estar atrás de ustedes adiós 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 Gracias por ver el video.